Bueno, vamos a empezar un videito, vamos a empezar el 2021 trabajando, vamos a hacer un alajero que, vuelvo a repetirlo, a mí, me dio muchísimas satisfacciones, yo tengo los moldes en cartón, esto va a estar en el cuaderno número 3, va a estar los moldes y va a haber tipo 9, 10 dibujos para las tapitas. Bueno, salvajes, ay Dios mío, nos va a traer un disgusto esta febrera. ¡Pufi! Por suerte, un alumno, hace ya unos años, hizo los moldes en sacabocados. Yo ya los estaba cortando a mano y me dice, Sergio, tengo los moldes. ¡Buenísimo! Así que me trajo los moldes y terminé de cortar con los moldes, porque es mucho más fácil. Igualmente es muy simple cortar esto a mano. O sea, lo van a hacer, son dos cortes rectos y este pedacito que tiene una pequeña curva. Bueno, es muy simple, esto es tapa y base. La parte, esta parte finita es base y esto que es más ancho es tapa. Lleva cuatro agujeritos donde va a ir costurado así. Nada más, es muy simple. Bueno, yo le voy a dar todo el proceso. Ahora voy a copiar el dibujo y después voy a mostrar todo el repujado, pero lo vamos a hacer en cámara lenta. Cámara lenta y no, es al revés, cámara rápida. Yo lo voy a hacer lento y después lo vamos a acelerar. Bueno, y después el armado es muy, muy simple. Lleva cuatro agujeritos. Lleva cuatro agujeritos. ¡Gracias! 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 vamos a hacer las costuras para que queden cerrados los cortes estos cortes esto lo hice con un peine arranco de arriba de esta parte dejo una colita como para hacer un nudo yo en este caso lo voy a pasar dos veces y ahí voy al otro agujerito este hilo tiene muy poca cera por ese motivo no ajusta no queda ajustado cuando lo tenso cuando llego abajo llego abajo acá hago dos puntadas acá hago dos puntadas y ahí empiezo a subir de nuevo voy subiendo hasta que llego todos tienen dos creo que el primero a veces le hago tres puntadas en este caso todos tienen dos puntadas el hilo este lo dejo largo porque yo acá hago el nudito quemar el hilo pero me parece más seguro hacer el nudo y quemar el hilo corto y quemo los dos hilos arranco en el en el de más arriba paso dos veces una dos y en esta salgo en el siguiente hacia abajo tenso un poco voy hacia el de abajo tenso un poco no se asusten si le queda chuengo después lo acomodan en el este de abajo ya acá hago los dos juntos hago el dos y voy a empiezo a subir y ya se completa la segunda puntada en el segundo también hago la segunda puntada y subo hago la última puntada es muy rápido muy fácil son seis ese es el único hago el nudo corto y quemo y ahí empezamos a armar empezamos a armar ya está listo para poner la tapita es bueno usar tijeras que tengan filo acuérdense de eso llegamos al final del videito quedaron los los alajeritos en este caso los repujé se puede cincelar se puede pilograbar se puede poner sellos pueden hacer lo que ustedes quieran así que bueno espero que les gusten y nos vemos en el próximo video feliz 21 chau chau